Vamos a dar paso a la siguiente actividad de nuestra jornada para tenernos al tiempo y sobre todo para aprovechar el regalo de tener aquí en la Universidad Católica de Ávila de nuevo, porque es ya la segunda vez que está con nosotros a María de Himalaya, que así se la conoce actualmente, María de Himalaya y que tiene que ver con el proceso de su vida, de su transformación, de su conversión. Amaya Martínez, como se llamaba antes, hasta el momento en que Dios le cambió la vida, nació en una familia muy normal, como ella dice, en Baracaldo, cerca de Bilbao. Y como muchos de vosotros, ella se formó como enfermera, es profesional sanitario y trabajó, para quienes no la conocéis, en una clínica privada abortista. También se preparó brillantemente la carrera de fisioterapia y con mucho éxito profesional, durante un tiempo abrió una clínica privada en la que le iba muy bien, en Bilbao. Si eso no fuera bastante, también triunfó en el mundo deportivo, porque aquí, como la vemos, es una gran deportista y corría ultras de montaña de hasta 140 kilómetros de seguido. O sea, de seguido. Yo eso lo he oído en las redes, yo lo creo, debe ser una información verdadera, pero no sé cómo puede una persona soportar eso. Pero María es una mujer que yo, lo poquito que la he tratado y lo que la conozco por sus testimonios en Internet, una mujer con una voluntad recia, como Santa Teresa, férrea, pues que su vida, aparentemente, como ella dice, seguía los cánones del éxito de la realización profesional y que eso pues daba un sentido a su vida. Pero su experiencia, como me decía antes, cuenta esto, Sara, su experiencia es que la profesión y la realización profesional no sirve para dar sentido a la vida y eso no basta ni es para nada lo que debemos buscar. Estamos muy contentos, yo no quiero contar más de ella, porque quiero que sea ella la que se presente y la que os abra el corazón, como ella siempre hace. Solamente quiero darte las gracias, María, porque ella, desde el año 2017, en que su vida dio un giro radical, pues se ha entregado a la tarea de compartir lo que ella ha vivido, lo que a ella le ha cambiado la vida y continuamente me acaba de decir que nunca dice que no a las invitaciones que le dirigen para dar conferencias o dar su testimonio. Ella dice que ella es enfermera y fisioterapeuta, no es conferenciante, pero el caso es que continuamente la invitan a todos sitios en España, fuera de España, en Latinoamérica y, bueno, pues gracias a su ferrea voluntad y que está muy bien físicamente en forma, pues aguanta un ritmo de actividad increíble al servicio del bien de las personas. Aquí estamos para hablar de un tema muy controvertido y María va a hablar de su experiencia personal directa sobre este tema. Yo, María, te doy las gracias de todo corazón. Estamos aquí en la fiesta de la Virgen y yo creo que la Virgen ha querido que tú estés aquí, porque yo sé que tú le consultas al Señor si tienes que estar o no estar. Entonces, me da mucha alegría saber que el Señor quiere que nos hables, ¿no? Así que atentos, que ella tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros personalmente, ¿no? O Señor, a través de ella. Pues María, cuando quieras. Los aplausos hoy a la Santísima Virgen María, la mujer más valiente de todos los tiempos. No busquéis fuera de ella, no la vais a encontrar. Todas las demás somos imitadoras o intentamos ser imitadoras de una mujer valiente, fuerte, con superpoderes, como Wonder Woman, no. Con él, superpoder, que era el amor. Quiero dar las gracias por eso a la Santísima Virgen María por su sí hoy, que hará posible que nosotros seamos libres. Eso si escogemos a Dios, que es el que nos concede la libertad salvaje, que me he atrevido a decir y que asusta a muchos, pero a mí me da igual. Salvajemente libres. ¿Se puede? ¿Existe ese estado? Sí. ¿Es real? Sí. ¿Parecemos locos? Pues también, no os voy a decir que no. ¿Pero es lo que cambia el mundo? Sí. ¿Está exento de sufrimiento? No. De todo eso vamos a hablar hoy. Quiero dar las gracias también al Padre, que es el guardián que nunca duerme. Tenemos un guardián que nunca duerme. Yo he tardado en conocerlo hasta los 43 años, pero hay un guardián que nunca duerme. Es el que custodia nuestras vidas, aun cuando no lo vemos, aun cuando no lo sentimos, aun cuando lo rechazamos, cuando no lo queremos aceptar, acoger. Él no se va a ninguna parte. Por eso me ha fascinado cómo han titulado a esta conferencia. Es no caminamos solos en la vida. Pero es verdad que el mundo, nuestros pensamientos, nuestro yo y también el mal, intenta hacernos creer que caminamos solos. Porque ahí tiene la batalla ganada. Y de eso también voy a hablar hoy. Doy las gracias a María del Rosario, a Mercedes y a Sara. Porque pertenecen, dicen, las cruzadas de Santa María. ¡Guau! Yo digo las guerreras de Santa María. Porque efectivamente, la verdad es que mi carácter es recio, por eso mi madre es de Ávila. Yo todavía no lo sabría, pero menos mal de que Santa Teresa de Jesús participaría también en esa comunión de los santos, en darme empujones y en recordarme que parte de mi sangre, que la tengo muy dividida, gracias a Dios, me encanta ser así. Por eso contradigo también al nacionalismo vasco. Como podéis ver, yo soy todo lo contrario a todo. Entonces, llevo sangre castellana, recia, llevo también sangre granadina, creo que por eso el tamaño de mis pendientes, que he recuperado otra vez. Y llevo también sangre vasca, por supuesto. ¿Por qué me han invitado? Bueno, porque tengo una historia, que hay una parte que construí yo, creí construir yo, que tiene que ver con una relación íntima con el mundo. Eso tiene un resultado. Lo voy a resumir diciendo que, bueno, yo nací el 14 de diciembre de 1973 y si os preguntáis cuál es la crema que tengo en mi cara, va a parecer más joven, es el Espíritu Santo y la libertad que hace eso, y el amor. Por eso no viví la fe como se debe de vivir, porque mi familia no la vivía así. Y a partir de ahí, en mi adolescencia, sobre todo, hago de corazón una, creo que desde la libertad, una apostasía de Dios. Apostatar quiere decir rechazar a Dios. Yo lo rechazo, lo saco de todo lo que tenga que ver conmigo y comienzo a elaborar yo mi propia vida. Soy profesional sanitaria, termino desde el feminismo, porque también lideraré movimientos feministas, en el sentido de que compartiré con mis hermanas, que luchan por esa libertad, por ese derecho y por esa aparente justicia, para que la mujer recupere la soberanía, gran blasfemia, la soberanía de su cuerpo, sin importarnos absolutamente nada las consecuencias de esas decisiones. Por eso diré muchas veces, y bueno, no replican a nada, lo bueno de esta historia es que no pueden venir a replicar, porque por eso digo, no soy conferencista y me encanta, no soy filósofa, no soy teóloga, vivo. Yo soy una mujer que vive, que ha vivido, que vive y que vivirá. Y hablo desde la experiencia vital. Solo cambia la experiencia vital que compartimos con el que sufre para consolarle. Solo cambia tu experiencia vital a otro que está pasando una tribulación, un momento terrible, una desolación, cuando le acompañamos y compartimos experiencia vital. Eso se llama en la Iglesia Católica testimonio. Hoy tenemos, Iglesia, por el testimonio de doce apóstoles y de muchos más, mujeres también y hombres, que contaron sin ningún tipo de temor, ningún tipo de temor, la verdad de lo que había pasado en sus vidas, que era Cristo resucitado. Y eso es esta historia también. Cuando, como os digo, apostaté, comencé en mi vida, acabo dentro del feminismo, y se materializa, se materializa, porque hasta ese momento todo son ideas, ahora lo llaman ideología. Bueno, conjunto de ideas. ¿Como tal un conjunto de ideas tiene algún poder? No. ¿Podría haber tenido el conjunto de ideas del marxismo algún poder? No. ¿Cuándo adquiere poder? Cuando se materializa. Así que, cuando lo materializo yo, es cuando me convierto en un quirófano de una clínica de mucha reputación en Bilbao, en sus quirófanos en enfermera abortista. ¿Qué hace una enfermera abortista? Pues lo voy a resumir mucho, es muy sencillo, tiene un protocolo, muchos de los que estáis aquí seréis futuros profesionales sanitarios, con un protocolo. ¿Qué es un protocolo? Son unas cinchas que nos atan a obedecer y a responder bajo ese protocolo, que es común para todo ese tipo de profesional. Desde ese protocolo, una enfermera abortista tiene que facilitar el trabajo del ginecólogo cuando entra en el quirófano. ¿Qué ocurren en esos quirófanos? Porque una cosa es estar estudiando enfermería o incluso medicina, y otra cosa luego es ir a la práctica real de un quirófano abortista. Una cosa es jugar con embriones, y otra cosa es descender a los quirófanos donde se asesinan no nacidos. Digo la palabra asesinato porque de la interrupción voluntaria del embarazo, solo una es certera e indiscutible, embarazo. Ni es una interrupción, ni es voluntaria. Solamente como datos diré que este gobierno, que es un gobierno psicópata, y definición de psicopatía, pues aquí hay estudiantes de psicología, ¿verdad? Aquel que no tiene empatía, ¿verdad? Bueno, cuando se pierde el sentido común, que es lo que nos ayuda a saber qué es bien, qué está bien y qué está mal, qué es verdad y qué es mentira, qué es correcto y qué no, qué nos hace bien y qué nos hace daño. Cuando se pierde el sentido común y el sano juicio, que es la capacidad de discernir en el sentido común, nos convertimos en psicópatas. Por eso, ahora, el mundo vive convulso, gobernado por psicópatas. Me voy a centrar en que, como os digo, este gobierno da más de 35 millones de euros que destina a promocionar el aborto. ¿Por qué? Porque no va a recuperar 35 millones de euros. ¿Va a recuperar una pasta? El aborto va de dinero, no del amor a las mujeres. El aborto no va de justicia, el aborto no va de derecho, el aborto ni siquiera va de libertades. El aborto va de sufrimiento, el aborto va de asesinato, el aborto va de esclavitud. Nunca jamás las mujeres han estado tan esclavas, tan sometidas y tan poseídas como en estos tiempos. Pero nunca antes han vivido en la falacia de creerse más libres que nunca. Por eso, cuando uno se siente libre, no lucha por recuperar la verdadera libertad, porque ya se cree libre. El año pasado estuve en Ucrania, en plena guerra, 6 de abril. Y después, al salir, pasé por los campos de concentración. Es bueno recordar la historia. Y allí estuve en la celda de San Massimiliano Colve. Y por allí, aunque no saben exactamente dónde, pero allí murió también Edith Stein. Ojalá estuviera ella aquí hoy hablando. Edith Stein también murió allí. Carmelita. ¿Y qué vi allí? Pues vi que el mundo ahora era un gran campo de concentración. ¿Hay exterminio? Sí. El primero, el que atenta contra los más inocentes, los no nacidos. Después, están exterminando a las mujeres, porque están exterminando la maternidad. ¿Es un campo de exterminio? Sí, porque están exterminando la libertad. Pensar, pensar, tener opinión, contradecir al que manda con opiniones. Es un gran campo de concentración en el que hay un problema. No hay vallas. No hay nazis militares con el uniforme de las SS. No hay focos, pero hay pobreza. Madre Teresa de Calcuta dirá que no hay país más pobre que aquel que aprueba en sus leyes asesinar al más inocente por miedo y por egoísmo. Esos son los países más pobres, dijo ella. Como no vemos esas vallas, como digo, ni a esos militares, nos creemos libres. Y caminamos así, en esa falsa libertad. Así nos tienen sometidos para que no haya voces disidentes, se dirá. Cruzadas, soldados. ¿Con bandera de espadas? No, no. Por eso también este testimonio. Con banderas de lo que necesita de verdad el mundo hoy. El mundo necesita amor y misericordia. Eso es luz. Y hoy celebramos que la luz vino al mundo. Así que, en esos quirófanos, como os digo, como enfermera abortista, tendré que tener todo preparado para lo que va a suceder, que es la ejecución de un asesinato. ¿Por qué un abogado os dirá que se puede decir que es un asesinato y no un homicidio? Pues porque el inocente no tiene forma de defenderse. Es vulnerable al ataque que se produce desde el exterior vía vaginal, al interior del útero de la mujer que se ha tumbado en aquella camilla. No valen alegaciones de que es libre. No es verdad. Porque va privada de dos sentidos fundamentales que os invito a que hagáis la prueba para que todo lo experimentéis en vosotros. Taparos un día los ojos con vendas y taparos también los oídos. Y a intentar moveros en un espacio de miedo, de terror, de pánico, porque ha venido una vida a mi interior, no deseada, no esperada, no buscada. Pánico a los padres, pánico al mundo, vergüenza. Decía el santo cura de Ars que el demonio quitaba la vergüenza para pecar, pero luego nos la ponía. Vergüenza. Vergüenza. Porque se ve el fruto del acto. Así que, bajo todo eso, contemplar y decir que la mujer es libre es la gran mentira. Hoy me ha encantado unas palabras que os voy a mostrar. Lenin dijo, castigar al cuerpo y mentir al alma. Castigar al cuerpo y mentir al alma. El aborto es un castigo al cuerpo de la mujer, pasando por el asesinato del no nacido, mintiendo al alma. Esos son nuestros gobiernos. Como os he dicho, más de 35 millones de euros para el aborto, menos de 3 millones de euros para las ayudas sociales, para ofrecer la verdad a la mujer embarazada. En muchos ámbitos y aspectos que la acompañarán, consolarán, ayudarán y la acompañarán sobre todo hasta llegar a término para que de verdad y libre decida con ese hijo nacido, con esa donación de vida, con ese decidir no castigar su cuerpo por medio del asesinato de su hijo, que libremente, en ese momento, decida, como decía Madre Teresa de Calcuta, darlo en adopción, tenerlo contigo. Ese es el camino verdadero. ¿Por qué no están dispuestos a invertir en él? Porque eso no les reporta dinero. Os voy a volver a repetir que el aborto va de mucho dinero. Sois profesionales sanitarios, futuros trabajadores de la sanidad. Os invito a que veáis también vídeos del doctor Nathanson. Doctor, que no se estudia en las universidades. ¿Por qué? ¿Por qué está llamado el rey del aborto y no se estudia en las universidades? ¿Que se estudia la práctica abortiva? ¿Cómo es posible? Pues porque se convirtió y contó la verdad. Por eso, como veis, estamos en los tiempos en los que se silencia, se secuestra la verdad. Por eso, nosotros estamos llamados a liberar la verdad. ¿Cómo? Pues proclamando la verdad. Por eso os diré, para proclamar y liberar más la verdad, que lo que ocurre en esos quirófanos, en el que yo dejé de ser una enfermera para convertirme en una sádica, y en el que el médico dejó de ser médico para convertirse en un carnicero, en esos quirófanos abortistas se despedazan cuerpos de no nacidos, inocentes. Tienen un nombre. Se llaman hijos de cada mujer que está ahí tumbada. ¿Qué hace una enfermera abortista? Pues además de preparar todo el instrumento quirúrgico, que me basaré para prepararlo en las historias clínicas que se recogen, para verificar número de semanas de gestación y si es el primer aborto o ha tenido más, y practicarlo. Se descuartiza vivo al bebé en el interior del útero, y lo sé, como os he dicho, vayan sin dos sentidos, la vista y el oído, porque se les oculta la pantalla del ecógrafo, que solo cuando está tumbada la camilla y entonces ya no puede ver, se le dará vuelta al ecógrafo, para que tanto el médico como yo, sobre todo, estaremos viendo constantemente al bebé moviéndose en el útero, y se registrará, por supuesto, la frecuencia cardíaca del bebé, cuando ya hay latido en el desarrollo del corazón. Así que ciega, porque no verá esto cuando toma la decisión de abortar, ciega, porque lo importante es que no escuche el latido cardíaco, ni tampoco vea la pantalla del ecógrafo, si os preguntáis por qué, os diré, porque se ha comprobado científicamente que el 80% de las mujeres a las que se les da esas dos oportunidades, o incluso solo escuchar el latido cardíaco de su hijo, renuncian a asesinarlo. El 80% es mucho dinero, ¿eh? ¿Por qué entonces, cegadas y sordas, nos atrevemos a decir que toman una decisión libre? Condicionadas, vulnerables, acaban en esas camillas. Bueno, ese fue mi trabajo, no voy a profundizar más en esto, porque quiero pasar a un poco más adelante. Camino por la vida y tengo un gran éxito, en todos los sentidos que os podéis imaginar, sobre todo en el mío. Yo quería ser una extraordinaria. La verdad es que nunca he escogido el camino mediocre, ni para lo malo, ni para lo bueno. Nunca he escogido la tibieza, nunca he escogido la mediocridad. No soporto lo mediocre, porque estamos llamados a ser extraordinarios. Me lo enseñó una compañera que me iba enseñando, me acuerdo, a limpiar enfermos terminales de cáncer jóvenes. Y recuerdo que lo primero que me dijo cuando me miró a la cara fue, ¿tú quieres ser una más o extraordinaria? Y mi respuesta fue, extraordinaria. A partir de esa respuesta encaminaré toda mi vida. Así que buscaba en todo lo extraordinario. En mi profesión lo lograré siendo fisioterapeuta. Es más, cuando en el 2017 llevaba ya aproximadamente 16 años, porque cuando vengo de Nepal volveré a abrir la consulta que completaré con unos 18 años como profesional de la fisioterapia. Por mis manos pasarán las familias de más reputación, no solamente de todo el País Vasco. Seré también la fisioterapeuta de la Selección Vasca de Atletismo. Las tres comunidades, Vitoria, Guipúzcoa y Álava, pasarán por mis manos en los campeonatos de España e internacionales. Futbolistas de élite, entrenadores de primera división, todos pasaban por las manos de esa fisioterapeuta que tenía un don especial y que ejercía su trabajo a la perfección. Ahí busqué el sentido de mi vida y fracasé, por supuesto. Había otra parte, otra parcela de mí, en el que buscaba el sentido de mi vida, mi realización. Estaba casada, con un noviazgo horrible, terrible, sexual, hasta las cejas, que es como nos dicen que hay que vivir. Se me olvidó conocer primero el alma de la otra persona, para ver si era esa la persona. Así que cuando solo se da a conocer el cuerpo por medio de la sexualidad, cuando quieres empezar a conocer el alma es demasiado tarde, porque te has quedado absolutamente enganchada en esa persona. Puede ser el peor, el atroz, un maltratador, un psicópata, un narcisista, puede ser cualquier cosa y hasta incluso con mucha suerte puede ser un San José. Pero nosotros no deberíamos dejar eso al azar. El sexo hace que todo eso parezca que se deja al azar, pero no es verdad, el sexo encadena. Y cuando queremos liberarnos nos vemos incapacitados a hacerlo. Por eso acabamos tomando decisiones que no entendemos ni siquiera nosotros desde dónde las tomamos. Además cargamos una herida, la terrible herida, la de estos tiempos. Todos la tenemos. Por otro lado es maravilloso compartir esa herida, ¿verdad? Es la de el desamor. No sentirnos amados, porque hay algo en nosotros que nos dice que hay un amor verdadero y lo empezamos a buscar desesperadamente. Eso hice yo. Así que me fui a comprar el amor, porque me habían enseñado que el amor te lo tienes que ganar, te lo tienes que merecer. Y yo me había creído esa historia. Y empecé. Por eso intentaba comprar el amor a través del trabajo. Siendo la mejor profesional, me tendrían que querer. Buscaba el amor en mis amigos, siendo la perfecta fiestera y juerguera, porque si hacía eso, me tenían que querer. Busqué el amor de mis esposos intentando ser la mujer perfecta, porque así me tendría que querer y no me abandonaría. Busqué el amor por todas partes, todo charcos de inmundicia, que cuando ya salen por aquí te vuelven a tumbar y te llevan a la soledad, al vacío y a la desesperación. Porque hay un motor en ti que sabe que existe el amor verdadero, pero no lo estás encontrando. Entonces, ¿dónde está? Todas las personas fallan, nosotros fallamos. Todos en algún momento en el viaje de la vida, pues se bajarán, se irán, nos abandonarán. Nosotros incluso, consciente o inconscientemente, abandonaremos, nos alejaremos, nos marcharemos. Por eso, cuando ponemos nuestra esperanza en ellos, como yo la puse en encontrar sentido a mi vida, en un esposo, en un hombre, en un falso amor, también fracasé. Así que el 11 de enero del 2017, después de una carrera frenética, y no eran las de las montañas, donde también puse la otra dosis, para intentar mostrar que quizás merecía la pena que alguien me amara, aunque fuera por medallas, por podios, por títulos, porque subía a podios. Carreras de más de 120 kilómetros, sí, no es broma. Y preparándome en el 2016 el calendario más exigente y logrado. Carreras cada vez más difíciles técnicamente, más complicadas por longitud, por altitud. Todo sufrimiento, como la adicción que tenía al deporte, porque yo me hice adicta al deporte, para silenciar y acallar el dolor interior que llevaba el vacío de la ausencia de no sentirme amada. Y además de no saber por qué me sentía incapacitada para amar. Ese es el signo más grave del aborto. Puede haber signos físicos, están en los libros, los podéis leer. Pero para mí, el signo que yo misma he experimentado y el que tantas mujeres que han abortado a lo largo del mundo, donde he estado en muchas partes del mundo, da igual la raza, el color de piel, la cultura, la educación, el nivel social, económico, siempre es la misma respuesta. Incapacidad para dejarme amar e incapacidad para amar. Así que empiezan las autolesiones. La forma que tenía de castigar mi cuerpo porque había comprado las mentiras del alma era corriendo. Y os aseguro que se sufre físicamente mucho corriendo carreras de montaña de 140, 160 kilómetros en soledad. Era lo único que me aliviaba el dolor interno. Era lo único que me hacía sentir que estaba un poco menos sola. Era lo único que me devolvía, cuando cruzaba la meta y me subían a un podio, que me devolvía aparentemente la dignidad. Todo digo que es aparente porque cuando pasa una semana toda esa burbuja ha vuelto a caer. Vuelves a estar igual o más vacía, igual o más sola e igual o más perdida. Así que hay que añadir kilómetros, dificultad, más, más y más. Anorexias y bulimias. Autolesiones. Crisis de ansiedad convulsivas. Yo recuerdo que muchos años después de haber trabajado en el aborto, donde llegué incluso a olvidar lo que había hecho porque tiré toneladas de tierra y oculté en lo más profundo de las cavernas interiores ese pasado donde habitan demonios y monstruos, donde no estamos capacitados para bajar a ellas solos y regresar sanos y salvos. Tiré tierra y cerré con llave y tiré la llave al mar para que nadie se atreviera ni yo misma a abrir eso. Ahí estaban todos los monstruos ocultos. Todos ocultamos monstruos en cavernas. Y seguimos sobreviviendo. Sobreviví bastante bien, la verdad, como os digo. Así que me hice famosa. Todo lo del mundo lo tuve. El 11 de enero del 2017, mi esposo con el que llevaba desde los 16 años, es decir, aproximadamente 28 años juntos, me abandonó. Había dado igual la carrera que yo había como una loca competido intentando ganar. ¿Qué pasó? Que cuando se fue por la puerta y mis cuentas bancarias estaban igual de llenas, mi supercasa de más de 200 metros cuadrados estaba igual de llena con todos los muebles de revista, mi cuerpo perfecto seguía ahí intacto, todas las medallas colgadas de todas las carreras que estaban ahí. Una habitación entera como un vestidor de las mejores marcas, bolsos, ropa, joyería, perfumería. Todo estaba ahí. Y de pronto yo me caí. Así que la supermujer, la fuerte, la que es supervaliente, la que hacía todas esas cosas, la de la vida perfecta, se desplomó. Porque todo estaba sustentado sobre barro. Esa noche, cuando muy poco después de que mi esposo me dejara e hiciera la última carrera en el país vasco donde hice podio ni ya no me molesté ni en recoger el dinero ni el premio, escuché una voz perfectamente clara mientras yo daba aullidos de dolor. No entendía qué estaba pasando, no entendía por qué me estaba pasando eso. Todo había perdido el sentido. ¿Dónde estaba el sentido? Así que con las manos vacías y mi carne absolutamente lesionada y mi alma llena de mentiras escuché esa voz que vino en el momento propicio. ¿Por qué? Porque cuando el sufrimiento no tiene sentido y nos somete, nos quebranta, nos clava en la tierra, es el momento perfecto para que esa voz que es un demonio venga a decirnos esto. A mí me dijo estas tres cosas. Nadie te quiere. por eso estás sola. Eres mala. Y me lo creí. Ese día me lo creí. Bueno, fue sencillo preguntar qué tenía que hacer y me dijo fácil, quítate la vida. Ahí hallarás descanso. ahí pasará todo. Es un momento solo. Después hallarás paz. Y le creí. Tres heridas. Tenemos miedo a la soledad y ahora nos sentimos más solos que nunca porque no hay hogar. nadie te quiere porque en esa soledad creemos que tenemos que comprar el amor para que nos quieran los que se supone nos deberían de querer sin ningún tipo de moneda a cambio. Porque viene la terrible frustración de pasar toda tu vida incluso vejándote hasta límites que nos avergonzarían contar con tal de que nos amarán y no ha servido de nada. Y sobre todo porque aquí viene la estocada final. Me dijo ¿de dónde estás? No va a venir nadie a sacarte. El mal se hace fuerte cuando no tenemos una comunidad. Ahí es donde puede quebrantarnos. Por eso antes tiene que hacer su trabajo perfecto que es aislarnos. Conmigo lo hizo. Lo suele hacer. Es útil. No os daréis cuenta. Pero un día os sentiréis solos completamente aislados. O bien porque hemos escogido malas amistades que os aseguro nunca están. O bien porque hemos sido como en mi caso tan soberbios y orgullosos que decidí que yo sola podía. Yo no necesitaba a nadie. Yo no quería a nadie. En realidad era mi pobre corazón que había perdido la esperanza en que el amor existía porque yo no lo había encontrado. Cuando fui a coger las llaves de mi coche para quitarme la vida y lo iba a hacer os lo aseguro no había ninguna duda obra a Dios es un portento lo que hace por eso hoy puedo estar aquí sentada. Os voy a decir que esa noche me despedí de mis perros tenía dos perros vagabundos de la calle recogía todos los perros de la calle porque yo les decía yo nos voy a abandonar fijaros les decía yo nos voy a abandonar hasta que no seáis viejitos y ya viejitos moriréis en la paz de mis brazos yo nos voy a abandonar todo lo que habéis sufrido abandonados o apaleados maltratados yo nos voy a abandonar cuando uno de esos perros que había entrado hacía muy poco en mi casa y había entrado en el puente de la Inmaculada Concepción como sabía la Virgen que ese perro era necesario en mi vida era un desastre un pastor vasco tenía un séter muy mayor negro precioso enorme cariñoso este pastor vasco no me hacía ni puñetero caso yo digo como un buen vasco no así que nunca saltaba cuando llegábamos a casa pocas veces te hacía caso de la mía era un desobediente ese fue el perro que Dios para reírse utilizó y para reírnos hoy también claro que sí ese perro es el que saltó a mis piernas esa noche cuando me fui a poner en pie con las llaves de mi coche de la mano pesó toneladas toneladas digo toneladas yo en ese momento pesaba unos 40 kilos como mucho y porque uno de mis intentos de matarme era dejando de comer así que recuerdo por ejemplo que una amiga de las dos que quedaron me dijo un día le dije solo a ella ¿por qué no puedo comerme manzanas? fijaros y ella me dijo porque la manzana es una fruta que para comerla hay que abrir la boca y morder fuerte eso es tener deseos de vivir y tú te quieres morir así que tú comes papillas me dijo me alimentaba en todo el día mientras mantenía mi trabajo y mis ejercicios físicos con un bol de leche con avena me quería morir cuando mi amiga me dijo lo de la manzana pensé no puedo abrir la boca te das cuenta y no podía abrir la boca ni morder la fruta así que como os digo con 40 kilos me pongo a pelear con aquel perro porque está la opresión de ese espíritu inmundo que no se ven con los ojos pero está que te está diciendo quítate la vida ya ahora es ahora es ahora culminación perfecta culminación perfecta para el mal el último sacrificio que yo entregaría al mal sería robándole efectivamente la soberanía a Dios de un cuerpo que no me pertenece en absoluto para asesinarlo y entregárselo al mal no podía mover aquel perro porque era como si se me hubiera caído el techo de esta sala encima me quedé paralizada de cintura para abajo pero lo más increíble era que cuando yo intentaba acceder a aquel perro que le hubiera sacado los ojos arrancado las orejas os lo aseguro yo no podía acceder al perro no lo toqué ni medio milímetro como si algo exterior lo protegiera y no permitiera que yo le hiciera daño así que dos horas o tres o no sé porque no tengo concepto del tiempo que paso peleando con aquel perro me acabo quedando dormida muy poco tiempo después recibo una llamada de teléfono yo ya había estado en Nepal haciendo alta montaña que también hacía un gran amigo nepalí me llamaba había habido un terremoto en Nepal así que muchas aldeas habían quedado aisladas y había necesidad de profesionales sanitarios y de expertos en montaña porque ahí solo se accede con una mochila llena de medicación y de instrumental médico sanitario y caminando por tierra que está en peligro porque después de un terremoto la tierra no está asentada así que donde crees que pisas firme es más normalmente es donde más cantidad de gente muere así que la tierra la pisas y te vas y yo dije guau perfecto perfecto deciros que en mi vida pues había aparentes actos de bondad pues sí dinero que entraba dinero que daba a las ONGs trabajo que se me pedía de voluntariado allí que me iba así que he estado en el Sáhara así que he estado en África así que buscando más sentido y he de reconocer que eso era lo único que volvía a dibujar en mi rostro la sonrisa te olvidabas de ti para mirar al otro y darle lo que necesita es increíble lo que el amor nos transforma el único sentido que podemos dar a nuestras vidas empieza saliendo de uno mismo para donarse en el otro en el que sufre en el que está solo en el que está perdido en el que clama ayuda incluso en el que no clama ayuda pero está ahí y le vemos y para eso no se puede vivir en las normas de este mundo que es todo rápido feroz violento porque para ver la necesidad del otro hay que pararse a contemplar al otro por eso vivimos en un mundo caótico donde no nos podemos parar ni un segundo así no solo no miramos al otro tampoco nos miramos a nosotros mismos cuando viajo el 8 de mayo del 2017 a Nepal a Kathmandú pues toda la historia cambiará porque yo voy con dos ideas ayudar en lo que se me había pedido como profesional sanitaria y experta en montaña y después quitarme la vida eso no se había ido completamente como veis aparentemente parecía que se había ido pero sigue va y viene va y viene porque seguía siendo presa de eso no estaba libre no podré acceder a las aldeas porque se adelantará el monzón son lluvias torrenciales que lo inundan todo así que incapacita la salida del propio Kathmandú ese miércoles en el que me acerco a aquel cruce de Kathmandú que se dirige a un crematorio muy famoso pues con mi amigo nepalí veré aparecer por aquí de reojo a dos misioneras de la caridad yo había especialmente mis odios tenía varios uno era hacia la iglesia católica por supuesto era anticlerical y no me conformaba con ser anticlerical yo hostigaba a la iglesia católica pero había dos personas a las que tenía especial rabia resentimiento odio se ríen un montón en el cielo cada vez que cuento esta parte eran San Juan Pablo II y Santa Madre Teresa de Calcuta no lo soportaba como profesional sanitaria ellos eran los culpables de que no avanzáramos como mujer ellos eran los culpables de que no lográramos estar en el lugar que teníamos que estar esa libertad ese derecho así que echaba pestes contra ellos ¿cómo actuamos? pues desprestigiándoles ¿por qué? porque la verdad no se puede ocultar y ellos tenían una fuerza ¿cómo acabamos con ellos? ¿cómo los destruimos? ¿cómo engañamos a otros? para que no los sigan no los escuchen desprestigiando sus personas y yo hice mucho para desprestigiar sus personas así que imaginaros cuando veo aquellas dos mujeres pequeñajas con su saripuesto y vienen hacia mí y una de ellas viene directa y me agarra este brazo con fuerza en aquel cruce así que me dirá en su medio inglés nepalí que tenía que ir a un sitio y fui traspasada por dos cosas su luz yo era pura oscuridad su luz y su sonrisa su luz y su sonrisa solo alguien que sonríe así es porque tiene algo vivo y verdadero en su corazón el resto es porque estamos muertos así que bueno en ese momento soltaré mi brazo seré muy mal educada le diré que no me toque y que me deje en paz y que no voy a ir a ningún sitio ella no perderá la sonrisa en ningún momento así que pensé ¿de qué está hecha esta mujer? y se marcharon pasó un autobús se montaron en él y se fueron esa noche ya no puedo dormir porque todo el tiempo tengo la presencia de esa voz que me dice tienes que ir a ese sitio esta vez yo no sabría pero ahora tiene nombre esa vez era el Espíritu Santo tienes que ir a ese sitio así que la curiosidad mató al gato y a mí también me levanté de madrugada aparecía en aquel cruce para ver a qué sitio tenía que ir pero claro imaginaros es Katmandú allí no hay letreros allí solamente hay sacos de aparente escoria o suciedad por las calles no sé si habéis estado en India o Nepal en algún momento o en algunas zonas incluso de África donde el tamaño de los perros los gatos y las ratas digo que es la misma allí llevaría a Belarra para ver cómo mataría y se defendería del tamaño de esas ratas también había escombros eran seres humanos pero no parecían seres humanos estaban tapados con cartones y con sacos de patatas si no vais a poder estar en silencio entonces os pediré que salgáis de la sala y os lo agradecería mucho porque aquí estamos libremente no hay cosa que respete más que la libertad ahora mismo así que no pasa nada si no somos capaces de estar en silencio salimos respiramos y el que quiera es bienvenido a volver a entrar después no pasa nada pero sí que pido por respeto al día de hoy primero porque estoy abriendo mi corazón y segundo porque el resto de los que quieren encontrarse con la verdad quizás hoy es ese día y yo no voy a consentir que otros lo impidan ha costado mucho a Dios que se dé este día este día es trascendental y puede ser un punto de inflexión en la vida de muchos así de en serio me tomo yo las cosas por eso he dicho que no soy una conferencista yo no vengo aquí a dar clases de teología ni de filosofía ni de libros yo vengo aquí a abrir el pecho invito a todo el que está ahí a que suba y haga lo mismo en unos tiempos en los que además no se tiene ningún respeto por el corazón del otro vais a ser profesionales de la salud los enfermos no necesitan tanto de vuestros conocimientos como de vuestro corazón si creéis que vais a ser extraordinarios profesionales por el conocimiento y dejáis de lado el corazón la empatía y el amor fracasaréis estrepitosamente lo grave es que arrastraréis a enfermos cada segundo que pasamos en un encuentro personal con alguien es trascendental tanto como aquel cruce la sonrisa y la luz que salga de nosotros el amor y la mirada de misericordia eso salva al que está enfrente y a lo mejor solo tenemos un segundo en ese cruce de miradas para lograrlo así de trascendente es la vida se puede vivir en esa plenitud o se puede vivir en risas y superficialidad sois libres escoged lo que pasa que hoy ya sabéis la verdad así que mirad bien que escogéis voy a seguir gracias como os decía cuando aparezco esa mañana otra vez en aquel cruce instigada por esa voz toco a una puerta donde me abrirá la misma religiosa que me había abierto que me había parado mejor dicho el día antes en la calle misma sonrisa misma luz me invitó a regresar al día siguiente fijaros que me abrió la puerta solo un poco os compartiré que me la abrió muy poco porque me tuvo miedo su miedo compartido con la comunidad que lo forma que son nueve misioneras de la caridad en Kathmandú era porque había visto en mi mirada al infierno mismo qué vida había vivido esa mujer que había ido a tocar aquella puerta para que llevara en su mirada al infierno mismo cuando regresé al día siguiente a las seis de la mañana fue para asistir y comenzar con la santa misa cuando a mí la hermana me dijo que tenía que regresar a la santa misa me salió casi sarpullido yo no soportaba nada que tuviera que ver con los cristianos y menos con los católicos pero fui a las seis menos cuarto de la mañana estaba en aquella capilla una alfombra azul en el suelo de un oratorio una habitación pequeña no hay bancos solo hay como mucho algún banquito que ayuda a las hermanas más mayores a reclinarse sencillas nueve desprendían todas luz y paz y sonreían en medio de un mundo hostil ellas sonreían como os digo empezó la eucaristía y yo me senté donde me dijeron el primer milagro fue luego lo sabré que ese día esa mañana a esa misa no entró ninguna otra persona sacerdote nueve religiosas y yo sentada contra la pared solo se dará esa mañana cuando comienza la eucaristía la eucaristía por eso este testimonio es así para todos los que dudan de la presencia real y viva de Jesús en la eucaristía en el pan y en el vino por lo que os voy a contar ahora cuando empezó la eucaristía yo escuché una voz era una voz de hombre y fueron unas palabras muy sencillas pero pronunciadas con tal amor y con tal misericordia que empezaron a provocar reacciones biológicas no solo espirituales sino físicas mi corazón empezó a latir muy rápido empecé a respirar de forma agitada ante las palabras que me dijo bienvenida a casa a casa pero soy de ciencias así que la razón viene a imponerse siempre y abrí los ojos guau todo seguía igual las nueve hermanas en su rollo eucarístico porque yo seguía pensando esto es un circo cristiano verás cuando se den cuenta y se mueran y no hay nada de esto ¿cómo era posible que nadie lo hubiera escuchado si la voz podría haber retumbado hasta llegar a la India que hace frontera con el Himalaya de Nepal? así lo había sentido yo en mi interior bueno volví a cerrar los ojos y volví a intentar concentrarme en mí y la voz volvió volvió todavía con más amor volvió todavía con más misericordia volvió todavía con más ternura volvió todavía con más amabilidad volvió todavía con más dulzura todo esto ni existe ni se espera en muchos lugares del mundo bienvenida a casa ¿cuánto has tardado en amarme? en ese momento volví a abrir los ojos y entonces lo vi en ese pequeño oratorio había una cruz con un Cristo crucificado y las palabras tengo sed I thirst de madre Teresa de Calcuta es una de las siete palabras que pronunciará dentro de poco Jesús en la cruz cuando es crucificado de quien tiene sed es de cada uno de nosotros tenía sed de mí así como era no tenía que cambiar nada tenía sed de mí punto en ese momento como os veo a cada uno de vosotros donde la capilla se llenó de una inmensa luz y desapareció todo en ese momento vi perfectamente descender de la cruz al que estaba hablándome me encontré con Cristo resucitado así que yo empecé a decirme no es verdad no es posible tú no existes bueno sí como hombre no puedo negar la historia sería necia y he sido muchas cosas pero necia no vi la sonrisa más hermosa solo para mí vi los ojos que guardaban al universo entero mirándome solo a mí y vi salir en ese momento el amor que llevaba tanto tiempo buscando y esperando aparecer ante mis ojos así que me dijo no importa no necesitas perdón los ojos de la cara para verme solo necesitas los ojos del corazón y supe que se refería a la fe así que le dije pues bien sabes tú que yo no tengo fe en ti oh sonrió mucho más sonrió mucho más no os puedo explicar qué sucede cuando se ve a Jesús de Nazaret sonriendo así mi cabeza cayó contra el suelo y me quedaré en esa postura todo el tiempo empecé en ese momento por la fe que no había tenido y que yo había rechazado eso es la apostasía pues empecé a ver toda mi vida así que supe inmediatamente que me moría era el último día y ahí estaba ante la verdad que presentaba yo mentira a mí misma a los demás y mucho dolor mucho sufrimiento por eso vino su misericordia él es el único que sabe el sufrimiento y las luchas de cada uno de los que estamos aquí sólo él lo sabe vi toda mi vida pasar por delante de mí y empecé a llorar y a pedir perdón de todo lo que vi no me excusé de nada no culpé a nadie y no me justifiqué era la verdad por fin era libre sentí un gran calor y entonces un signo que me acompañaba espiritual que nadie sabía era que muchas veces me veía las manos y veía sangre la sangre de todos los no nacidos que habían pasado por aquella camilla y aquel quirófano que me acompañaban no era verdad nadie lo veía era un signo espiritual pero yo veía esa sangre por eso me las lavaba compulsivamente las escondía ese momento volví a ver sangre en mis manos esta vez no era esa sangre la de los inocentes esa vez pude contemplar la sangre de aquel que decían que era el cordero de Dios el que había venido al mundo para derramar su sangre por los pecadores por los enfermos por los sufrientes por los encadenados oprimidos engañados perdidos y ahora todo eso la derramó por puro amor tuve que hacer algo para ganar esa sangre no tenéis que hacer algo para ganar esa sangre no él lo hizo y lo hace por puro amor por eso ese amor es el único que me dio la libertad me amaba como yo era ese es el amor que me envolvió esa es la misericordia que él tuvo misericordia es tener el valor de limpiar la miseria en el corazón del otro él es el único que pudo bajar a mis cavernas de las que os he hablado abrirlas sacar a los demonios y traerme sana y salva de vuelta él es el único capacitado para entrar ahí si le dejamos y eso solo lo podemos hacer cuando creemos en ese amor o por lo menos le damos una oportunidad y cuando creemos en esa misericordia o por lo menos le damos una oportunidad entonces nuestra vida cambia yo dije que sí recibí la libertad recibí la paz recibí la vida y una nueva oportunidad para volver a empezar no importa nada de lo que ha sucedido hasta ahora me dijo solo importa lo que suceda de ahora en adelante así así sin recriminaciones sin acusaciones así de ahora en adelante pero siempre juntos siempre juntos por eso no caminamos solos en la vida nunca cuando se fue abrió abrí los ojos como si hubiera salido de un sepulcro de una autoprisión la que yo misma por mis elecciones y la vida que había llevado me había construido yo misma me había encarcelado muchos años cuando abrí los ojos allí estaban las hermanas alrededor de mí con miedo al principio porque pensaban que al disminuir mis constantes vitales y mi cuerpo enfriarse creía que me moría así que empezaron a rezar para que por intercesión de madre Teresa de Calcuta pues esa alma se encontrara con el salvador por eso no juzgamos a los que se quitan la vida ¿por qué? porque no tenemos ni idea de cuán infinita es la misericordia del corazón de Cristo hasta el último momento y sólo él sabe las luchas el sufrimiento y las enfermedades la tribulación la angustia la agonía de cada corazón sólo perdemos el amor de Dios cuando en el último momento renunciamos a su misericordia y a su amor entonces libre y voluntariamente rechazamos el don de Dios esa es nuestra esperanza la misericordia en toda circunstancia en todo pecado en toda vida que cuando la damos por perdida él viene y dice perdida ¿quién dijo perdida? esa es la alegría cuando me puse en pie de un salto habían pasado tres horas en realidad en aquella capilla a mí me pareció un instante la eternidad en casa donde vamos a ir todos sin excepción si escogemos cada día a Cristo y el amor si escogemos mirar al otro y decidir amarlo en sus miserias no en sus grandezas recibí este rosario que fue mi primer regalo y cuando pregunté a aquella hermana porque me había parado en aquel cruce por la calle me dijo como comunidad llevábamos un año rezando para que por intercesión de madre Teresa de Calcuta apareciera un voluntario que fuera fisioterapeuta porque la comunidad lo necesitaba aparecía un fisioterapeuta el cielo hacía jaque mate porque yo estaba debajo de escombros ya ni siquiera parecía humana estaba debajo de sacos de patatas madre Teresa volvió a hacer lo mismo decirle a Jesús mete la mano ahí que yo sé que ahí hay una mujer cuando me puse en pie en aquella capilla recuperé dos cosas que había perdido y que el mundo roba y que nosotros lo vendemos a bajo precio os lo aseguro la dignidad y la identidad recuperé la dignidad de mujer la dignidad de ser humano y recuperé la identidad de ser hija de Dios con todas las promesas que él hizo a los hijos de Dios y eso es si acogemos y dejamos que la luz que hoy por el sí de esa mujer la mujer por excelencia dio por eso la luz sigue pudiendo traspasar las oscuridades sigue pudiendo sanar lo que nadie más puede sanar sigue pudiendo liberar lo que nadie más puede liberar y sigue pudiendo resucitar lo que estaba muerto cuando os tengo que decir que ese día era 23 de junio del 2017 y se estaba celebrando el día del sagrado corazón de Jesús y el último dato como signo para los más incrédulos ánimo hoy sé que la incredulidad va a caer les diré que fui bautizada por la iglesia católica el 28 de diciembre día de los santos inocentes ha sido todo un honor poder volver a abrir mi pecho y mostraros mi core que sigue yendo de miserias muchas otras porque es un combate terrible este mundo solo que ahora sé dónde ir a lavarme a la confesión y al que sigue siendo misericordia y nos espera ven porque nos quiere felices y libres salvajemente libres muchísimas gracias gracias de verdad y el aplauso para la mujer más valiente de la historia se llama María Virgen de Nazaret gracias